Desde esa noche Tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Yo qué te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Música